Buenas gente, nuevo blusito, nuevo partido en el estadio monumental, juegan River contra Calamar, contra Platense Nada, estamos acá en la prega, chill, me estoy armando unos matecitos, estoy viendo a Olegrano, talleres acá Mientras veo la Kings League, porque el banco mucho de la Kings League Si ven la Kings League, déjenme ustedes en los comentarios a ver qué equipo bancan Está buena, quizás qué presidente bancan incluso Justo un golazo de bustos, de talleres, golazo Tuvimos a nada de tener ese delantero, eh, nao de bustos, es crack Bueno, creo que la estadística de River lo acompaña con un margen bastante alto Creo que casi más de 60 partidos en el historial que River le lleva por encima a Platense Me acuerdo del último partido de River-Platense que ganamos 2-1 en el Monumental Otro gole de La Cruz y Suárez Que entró Zahra, que nos metió un gol y tal al cancha que va a irse volviendo abajo, volviendo lo loco Pero eso es lo más cercano que tengo a Platense Pero bueno, vamos a estar en la previa, después les voy a estar mostrando cómo me pongo para la cancha Un poquito de todo y el recorrido como siempre yendo a la cancha y estando en el Monumental Bueno muchachos, yo estoy caminando para la estación 18.47 son, partida arranca 8 y media Estamos bien, estamos bien, estamos sobrados de tiempo A mí me gusta llegar con tiempo igual, pero... Pero siento que va a ser un partido tranquilo En las entradas y demás Ojalá que así sea y si no lo es, bueno Para agregar un poquito el ingreso Pero bueno, estamos yendo a la estación para tomarnos en tren Y bueno Bajaremos en Núñez, la caminata de siempre Y veremos qué pasa hoy en el partido Mi predicción la voy a decir ahora Déjenme pensarla un poquito Y se las digo antes de entrar a la cancha Bueno, ahí va en la cancha, lo voy a pensar mientras tanto Ustedes si quieren, no pueden decir la predicción Porque ya lo subí con el partido a subir Pero estoy con buenas vibras hoy Estoy con buenas vibras Tengo muchas ganas de que juegue Paradella Así que ojalá que se dé Y allá va mi tren, mirále Vamos a esperar 20 minutos más Chau Bueno, 13 minutos de espera A esperar el trencito La manija que tengo, por favor Get ready with me La manija que tengo, por favor Vamos aす Vamos 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 La manija que tengo, por favor Unapan Va ¡Gracias! 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 Bueno, arrancamos con las predicciones de los pibes. Acá con Valen, 3-1 Borja, Solari, dentro del banco Ese que es el banco 2-0 y no, no tengo idea Pero uno de Borja seguramente El colirí Listo, otra cosa 2-0 Y yo, 1-0 gol de Parque Lo va a sufrir Lo va a sufrir Lo va a sufrir Todo mal Cada vez que quiero más Vive, mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos hoy, corazón Vive, mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos hoy, corazón Esta cuchada que te quiere ver, campeón No me importa esa foto Que saca la federal Yo te sigo a todas partes Cada vez que quiero más Vive, mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos hoy, corazón Esta cuchada que te quiere ver, campeón No me importa esa foto Que saca la federal Yo te sigo a todas partes Yo sigo a la libertad que lo lleva ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Riberte! ¡Veta la vaca loca del millonario! ¡Yo lo sigo a ti, que lo llevo en mi corazón! ¡Vamos, Riberte! ¡Vamos, Riberte! He status de este momento. ¡Vamos en roca maravillosa. ¡Vamos, Riberte! ¡Vamos en roca�! ¡Vamos, Riberte! ¡Viva! 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 ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Oh, yo te quiero! ¡No me importa nada de cual está! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! Bueno, muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Como siempre, cada vez que voy a la cancha Trato de armarles un pequeño vlogcito de lo que veo Trato de disfrutar Obviamente yo aliento Y estoy constantemente tratando de ver el partido Así que quizás hay momentos que no grabo Así que pido mil disculpas Pero bueno, también quiero disfrutar lo mío Les hago una consulta de ustedes ¿Es esto para ustedes? ¿Quién fue la figura de River? Para mí fue Aliendro Pero si quieren dejarme ustedes un top 3 jugadores de River Ayer debatimos en stream Y salieron varios jugadores Pero no quiero espobiliar nada Quiero leerlos a ustedes Así que ganan un top 3 de los jugadores de River Para ustedes La verdad que el nivel y el rendimiento del partido de River Fue bastante bajo Así que Nada, no va a haber mucho Y muy bueno Pero Nada, los quiero leer Eso gente No olviden seguirme en todas mis redes sociales Instagram que estamos muy cerca de los 4.000 seguidores En Twitch que estamos muy cerca de los 10.000 seguidores Y bueno, si se pueden suscribir a esta plataforma Que me encanta poder hacer contenido Se viene muy lindo contenido Y espero que el jueves haya un lindo video Sí De fútbol va a ser Pateando la pelotita Así que quizás me ven pateando la pelota Veremos si se hace Bueno gente, los amo Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!